Las comisiones de ventas son pagos extra del salario que los vendedores reciben como un incentivo por todas las ventas que realizan para la empresa o negocio. Estas son un incentivo muy importante para mantener la motivación de todos los vendedores. Así que el poder entender qué son y cómo funcionan es fundamental para poder implementarlos de tal forma que el vendedor y la empresa se vean beneficiados. Es por eso que voy a desglosar este tema en dos videos, siendo este la primera parte. De esta forma podremos abarcar todos los aspectos importantes para poder dominar y entender el tema de las comisiones. Así que sería de mucha ayuda si te suscribes al canal y activas las notificaciones para que estés enterado de videos como este donde doy consejos o recomendaciones de ventas y también donde subimos tutoriales sobre nuestras aplicaciones. Así que sin más, vamos al video. Y bien, ya que definimos qué son las comisiones y por qué son importantes, voy a darte cuatro tipos de comisiones diferentes que podrías aplicar dependiendo las necesidades de tu negocio. Y primero tenemos la comisión estándar. Este es un modelo de compensación donde los vendedores reciben un porcentaje fijo sobre el valor de los productos o servicios. Por ejemplo, imagina que estás en una empresa donde te ofrecen una comisión del 5% sobre las ventas realizadas. Si lograra cerrar un trato, por ejemplo, de un valor de $80,000 dólares, entonces la comisión o el 5% de $80,000 dólares sería $4,000 dólares. Y este tipo de comisiones es particularmente efectivo o atractivo en situaciones donde se comercializan productos de alto valor. La simplicidad de la estructura facilita la comprensión tanto del vendedor como de la empresa sin tener que complicarse demasiado. Y obviamente cabe destacar que el porcentaje de la comisión no debe de ser 5%. Esto varía dependiendo de la empresa o la industria, adaptándose a las características de mercado y a los objetivos de venta que tenga cada uno. Después tenemos la comisión de ventas escalada. Este es un modelo de compensación donde los vendedores reciben un porcentaje que varía según los niveles de ventas que vayan alcanzando. A diferencia de la comisión estándar que establece un porcentaje fijo, la comisión escalada ofrece distintos rangos de comisión dependiendo de los niveles de venta que vayas alcanzando. Así que supongamos que un plan de comisión escalada comienza con un 2% para las ventas de hasta $50,000 dólares. Luego aumenta un 4% para ventas que superan los $50,000 dólares y están en el rango entre los $50,000 y los $100,000 dólares. Y finalmente un 6% de comisión para todas aquellas ventas que sobrepasen los $100,000 dólares. Este diseño de comisión de ventas motiva a los vendedores a no solamente alcanzar una meta de venta, sino aumentar sus esfuerzos para constantemente buscar ir aumentando el rango de ventas para que puedan alcanzar un mayor rango de comisión. Y que de esta forma la compensación sea proporcional al esfuerzo que pone el vendedor o al nivel en el que se encuentra. La comisión de ventas escalada también es muy efectiva cuando se distribuyen productos o servicios de alto valor. Así que es importante adaptar la estructura de esta comisión directamente con las estrategias u objetivos que tenga tu empresa. Así como tener en cuenta las particularidades en el sector en el que estos operan. En tercer lugar tenemos la comisión sobre volúmenes de ventas. Este es un modelo de compensación donde los vendedores reciben un monto fijo por cada unidad, artículo o servicio vendido. Independientemente de su valor monetario. Y este enfoque se emplea comúnmente en sectores donde los productos tienen precios uniformes. Y la prioridad va más ligada en obtener grandes pedidos. La compensación se determina mediante una tarifa establecida por cada unidad. Y esta tarifa puede aplicarse como un incentivo adicional o como parte de bonificaciones de compensación. En el contexto minorista donde aumentar el volumen de ventas es crucial. La comisión sobre volúmenes de venta actúa como un estimulante efectivo para los vendedores. Para motivarlos a cerrar grandes pedidos y contribuir significativamente con el éxito de la empresa. Y número 4 tenemos la comisión de ventas recurrente. Que en ventas este es un modelo de compensación utilizado por empresas que ofrecen servicios de suscripción. Donde los vendedores reciben un porcentaje de comisión continua. Siempre y cuando los clientes mantengan su suscripción o membresía activa. En ese enfoque los vendedores obtienen comisiones periódicas. Generalmente en forma de un porcentaje del valor de la suscripción o membresía. Como recompensa por mantener a los clientes en el programa a lo largo del tiempo. Un ejemplo concreto de este modelo de compensación podría ser cuando un cliente adquiere una membresía o suscripción para utilizar una plataforma de streaming o un software. En este caso el vendedor recibiría una comisión cada mes en función con el pago de la mensualidad del cliente. Por el uso continuo de la plataforma, software, etc. que esté utilizando el cliente. Y la organización de esta comisión tiene una gran flexibilidad para determinar si el porcentaje de comisión se mantiene fijo o si se ajusta según vaya avanzando el tiempo. Y bien estos fueron los cuatro tipos de comisiones que podrías implementar en tu negocio según las necesidades que tengas. Y según creas mejor conveniente el poder premiar el éxito que tus vendedores estén teniendo a la hora de cerrar sus ventas. Te recuerdo que este es el primero de dos videos donde voy a estar hablando mucho acerca de las comisiones para que podamos entenderlas y manejarlas de una forma avanzada. En la segunda parte estaremos hablando sobre qué cosas puedes tomar en cuenta para poder establecer tus comisiones. También el cómo calcularlas y el cuánto debería ser el porcentaje de comisión que deberías implementar. De igual forma voy a mostrarte las utilidades que tiene nuestra comisión dashboard de nuestra aplicación de ventas avanzadas en el Stasio. Y en la segunda parte voy a estar hablando sobre qué cosas debes tomar en cuenta para establecer tus comisiones. El cómo calcularlas, cuánto debería ser el porcentaje de comisiones. Y también voy a mostrarte las utilidades que tiene nuestra comisión dashboard en nuestra aplicación de ventas avanzadas del Stasio. Así que dale like a este video, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que estés enterado de todos nuestros videos donde te doy consejos, recomendaciones para ventas y también negocios de distribución y tutoriales sobre nuestras aplicaciones. Te veo la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!